Un carro diario es hurtado en el eje cafetero. A la fecha ya van más de 296 vehículos robados. En Colombia son hurtados 95 vehículos diarios y a la fecha ya van más de 28.000. Así lo dio a conocer el presidente de Azopartes, Tulio Zuluaga, quien dijo que esto se debe al aumento del IVA del 16 al 19%, ya que para muchos ciudadanos es más económico comprar una pieza en el mercado negro que sale mucho más barato. En el cafetero, en el hurto de vehículos, estamos hablando que diariamente en el eje se roban un vehículo. Estamos hablando que ya a la fecha van 296 vehículos hurtados en todo el eje cafetero. En Bogotá tenemos un caso que veamos prácticamente en nueve vehículos diarios. En Beijing estamos hablando de 13, en Cali estamos hablando de 6. De modo que son las proporciones diarias que realmente son desalentadoras y tenemos que hacer el gran esfuerzo. Estamos en un proceso de paz y bienvenido al proceso de paz y lo apoyamos. Pero tenemos otras dificultades en el país que el gobierno nos ha olvidado completamente, como es el hurto de vehículos, el negocio del gas de autopartes usadas, la salud, la inseguridad. Tenemos que el gobierno a poner las pilas de modos en otros frentes que los necesitamos. Otra problemática que ya conocen los delincuentes y de la que se están aprovechando es que al país solo el 30% de los vehículos y el 7% de las motos están asegurados. Hoy es una situación bastante delicada. En este momento se están robando en el país 95 vehículos diarios. Es decir, ya vamos aproximando la cifra de 28.000 vehículos en el año. El año pasado fueron 34.800 y fue el peor año en toda la historia del país. Pero si sigue esta tendencia, hay el peligro que lo podamos superar. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, la verdad, en primer lugar, hay situaciones que hacen que la gente acude a ese mercado negro. En primer lugar, el precio del dólar que se mantuvo arriba hizo que subieran los precios de las autopartes. En segundo lugar, el IVA, subir el IVA al 16 y al 19 aumenta el precio de los productos. De modo que los productos este año han crecido casi que un 42% y tristemente la gente acude al contrabando y al negocio de mercados usados para ganarse unos pesos. De modo que es una situación bien delicada porque nadie que se le dañen las pastillas de freno u otro producto va a dejar el carro guardado. La gente compra y lamentablemente busca lo más barato. Asimismo, aseguró Tulio Zuluaga que en la actualidad cualquier vehículo puede ser hurtado, no importa marca, color ni precio. Había vehículos que no se robaban. No se robaban los Mercedes-Benz, no se robaban los Audi, no se robaban los BMW. Hoy día se roban todo. La descomposición social es tal que todos se lo roban y todos los desguazan. Lamentablemente hay esta nueva modalidad que es el secuestro del vehículo. Como solamente están asegurados en vehículos el 30% y en motos el 7%, lamentablemente los ladrones han acudido a esto. Atracan al dueño del vehículo de la moto, lo bajan del vehículo, se lo llevan, después lo llaman y cometen la segunda modalidad muy delicada, que es la extorsión. O sea, son dos delitos. El atraco, el secuestro y la extorsión. El atraco, el secuestro y la extorsión.